En el certamen a mí me gustaría exponer el trabajo del Centro de la Mujer Dominicana. Es una organización sin fines de lucros que fue fundada por la actual directora, Romelinda Grullón, y ellos han desarrollado un proyecto y un programa para las inmigrantes en Puerto Rico, sobre todo las que están en situaciones de violencia doméstica. Así que con esa es la causa que me identifico.